Hola gente que ve este video Osea todos los perdedores que no tienen nada mas que hacer Y buscan mis videos Solamente porque estan bien divertidos Ahora estamos aqui en Atlixco Este es un mercado que la verdad no se como se llama Y esta noche vine aqui Pues a comerme un rico pozole Pero hasta la noche estoy super lleno Con un pozole Bueno Esta bien me comi 4 tazas Pero que Tenia hambre no Bueno No se como rayos se llame este lugar Pero esta chido Es Atlixco no Bueno Es donde hay vueltas Cambalache de libros trae un libro E intercambio por uno de blanco Banco de libros Veamos frankenstein ya lo tengo La odisea ya lo tengo No lo tengo No 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 Ah yo lo tengo así Los doy en la primaria Bueno Ah caramba Ejá Pues bueno Si un dia ustedes quieren Comer Pasar a comer algo sabroso Porque la verdad esta bastante higienico Y bueno A mi la verdad me gusto mucho Pero termine Ah su mecha voy a reventar Lo unico que no me gusta de Atlixco Son sus calles extremadamente estrechas Y que pues A cada rato Que les dije A cada rato Los atropellan Si no es un camion Es un niño con un carrito Pues bueno Perdedores Y chicas que me ven Y mis fans Osea Todos los 4 perdedores Que ven nada mas Mis videos Ustedes Espero que les haya gustado Es el mercado Y les digo Esta bastante buena la comida La verdad El agua Todo Se ve un poco feo Pero esta bastante higienico Hasta eso Bueno Asi es México Para los que ustedes No lo conozcan Va a ganar el señor Chalupas Agua de horchata Todo Todo Ah hijos Estoy lleno 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 No se que dia Esten viendo Este video Si es que lo Llega a ver Alguna persona Pero Hoy es domingo Mañana Todos entran a la escuela Y yo como soy bien chido No voy a la escuela Soy un ganador Yo ya me salí de la escuela Ya la terminé Y me dije Este talento No puede ser desperdiciado En la escuela Asi que me dedique A ser un nini Profesional Y bueno También hago videos Para youtube Para gente Que es como yo Un nini profesional Aunque en realidad Hay muy pocos Como eso Eh Pues no es tan bonito Que digamos Me siento un poco Incomodo Será porque soy solito Ahora Bueno Mis familias Están por allí Comiendo Yo acabé primero Porque ellos Se pidieron Más tazones Tazones Mientras que yo Nada más me pedí uno Y ya no pude comer más Pues ya le dimos la vuelta Espero que les haya gustado Y si no les gustó Entonces pudranse No se olviden De comentar No se olviden De suscribirse Bueno Para que se suscriben No hay buenos videos Que suba yo Digamos Pero bueno Si ustedes dicen Me quiero suscribir Solamente porque ese chico Ese chico Es extremadamente guapo Pues suscríbanse Vendedores Adiós